Bueno, el día domingo yo le mandé un mensaje a María Eugenia, a Manu, como le digo siempre, para tener una charla, para reunirnos y bueno, para el tema de este tiempo de transición, para que vea que no hay ninguna animosidad, como en algunos están hablando, cosas que son erróneas, que el municipio se lo va a entregar en las mejores condiciones, porque si me entrego a un municipio, como algunos creen que no va a ocurrir eso, un daño no solo para mí y para ella, sino para la sociedad. Entonces en ese sentido le dije que se quede tranquila, que le vamos a dejar en las mejores condiciones para que ella pueda comenzar su gestión, haciendo prácticamente ninguna inversión de mantenimiento, le dije vamos a hacer todo lo que es el parque vial, le vamos a dejar las condiciones óptimas, vamos a hacer, si podemos hacerlo, vamos a hacer todo cambio de filtro, aceite, todo ese gasto, que por ahí no pude, tuve esa transición en mi periodo cuando asumí, que tuve que hacer toda esa inversión, no le voy a dejar, yo le voy a hacer todo el gasto, lo hago yo, cosa que tenga sus meses para que pueda planificar, para que pueda hacer las cosas que ellas tienen planificadas con su grupo de trabajo. Básicamente llevar esta tranquilidad a la población y hablar un poquito, bueno, de cómo será ese proceso, ¿no? Bueno, pues eso me dijo, mirá Mario, yo al 10 de diciembre asumo, sí, ese día me voy a hacer cargo y yo le planteo que también 10 días antes le voy a empezar a mostrar todas las cosas que hay para que se quede tranquilo, porque creo que estamos en una sociedad donde nos cruzamos todos los días por la calle, en donde con ella tengo una relación también de colega docente dentro de la facultad, que nos vamos a estar viendo permanentemente. Creo que eso que hablan de vaciamiento, de maldades, primero que no es mi estilo, eso no me caracteriza a mí, por eso repito, el único daño que se le puede hacer no va a ser a María Eugenia, sino va a ser a la sociedad, y eso no va a ocurrir, ni así sea como le dije que yo haya sacado 500 votos, acá nos divide unas 10 votos, que hay una representatividad de las dos partes muy fuerte, estamos, el 80% de la población ha apostado a nosotros los dos, así que tenemos que entre los dos trabajar juntos y si quiere también podemos charlar en forma permanente, el diálogo es todo el tiempo y le dije si yo tengo que hacer alguna inversión y veo que va a trascender el 10 de diciembre y le voy a llamar a ella para que me diga si está de acuerdo o no, es decir, para darle toda esa tranquilidad. Es un mensaje para la sociedad, esta charla que se da en estos términos bendigos y de lo que se plantea, cómo entregar al municipio. Claro, lo que pasa es que mucha gente piensa, terminó las elecciones, hay un guanador y hay un perdedor, en ese sentido tenemos que saber que la persona que va a gobernar va a tener toda la tranquilidad que se lo va a entregar bien. Por otro lado, a la militancia también le pido que bajen un poquito los cambios, que sepamos respetarnos, que tenemos que saber qué es uno, qué es otro y qué rol va a cumplir cada uno. Hay tantas cosas que se habla que realmente hace daño a toda una comunidad, entonces dejémonos un poquito, bajar los decibeles, como decimos, si en política y hagamos que tengamos una transición. El que va a ganar acá va a ser el pueblo, porque yo voy a seguir también, como le dije a todas las personas que trabajaron conmigo, voy a seguir estando al lado de ellos, vamos a ir gestionando, vamos a juntarnos, vamos a seguir hablando y proyectándonos políticamente, todas esas cuestiones que son un rol de política. Es decir, la política continúa, ahí va a haber una nueva gestión. Y por parte de María Eugenia también se planteó el tema de que andan hablando, de que va a haber persecución política, que aquellos empleados que estuvieron conmigo van a ser perseguidos. ¿Eso se habló también? También se habló y me dijo, Mario, llevarle tranquilidad. Yo estuve cuatro años como secretaria de Hacienda, son compañeros de trabajo los que están conmigo, no va a haber tal caso. Le manifesté de una persona que lo acusó y lo amenazó en una escuela. Me dijo, bueno, pero yo soy la intendente, no él. Eso me dio mucha tranquilidad y creo en María Eugenia, porque es una persona de ese estilo. Gracias.